El populismo tiene las peores de las consecuencias que es destruir el valor de la palabra. También la segunda cosa debe ser apropiarse de lo ajeno, del trabajo ajeno, de los éxitos ajenos. Y era obvio que iban a intentar. ¿Qué te pasó cuando viste el intento de apropiación política? El gobierno, el ministro del interior tratando de buscar la foto con Messi, viste a Aníbal Fernández diciendo vengan a la Casa Rosada, los jugadores que no fueron. ¿Qué te pasó con eso? Ya sabía que iban a intentar, ya sabía. Si el populismo tiene las peores de las consecuencias que es destruir el valor de la palabra, también la segunda cosa debe ser apropiarse de lo ajeno, del trabajo ajeno, de los éxitos ajenos. Y era obvio que iban a intentar. Se encontraron con una dura respuesta, ¿no? Una dura respuesta que nunca la previeron porque también ellos usan el miedo, ¿no? Entonces han transmitido todo tipo de advertencias de que si no colaboraban, ¿no? Como en alguna época también las comentó Del Potro, recordemos, ¿no? De acuerdo, la Del Potro. Sí, sí, sí. También vimos que no quiso ir y sufrió todo tipo de amenazas. Le saltó la FIP a Del Potro a las dos o tres semanas. Exactamente, exactamente, Johnny. Todas cosas que, bueno, ya cada vez le hemos perdido más el miedo y no resignamos nuestra libertad. Pero vos, como presidente, ¿no nos hubieras invitado a la Casa Rosada? No, por supuesto, por supuesto. Era un lugar de encuentro para compartir simbólicamente con el país entero de ese balcón, ese momento de alegría. Porque, bueno, era un lugar de encuentro en el cual, en un clima de respeto, en una cultura del poder sana, yo calculo que hubiese sucedido. Acá el tema es el cómo ejerces el poder, ¿no? Esto es lo de fondo. Y, además, ¿cómo no iba a obtener esa respuesta si he escuchado en estos días gente del kirchnerismo cuestionar el valor que le dan ellos a la familia, el valor que le dan los jugadores a la mujer? Yo les digo, ¿de qué estamos hablando? O sea, como enojándose con este modelo que ellos transmiten, ¿no? Bueno, hubo, perdóname la interrupción, hubo periodistas en la televisión pública que calificaron a los jugadores como desclasados. No sé si escuchaste eso. No, totalmente. ¿Y por qué? Porque se superaron. Porque aceptaron ir al mundo a competir y ocupan cada uno un lugar de respeto, de afecto en sus clubes que los permitió crecer. Porque ellos crecieron porque participaron en una competencia mejor. Lo que estamos viviendo hoy en la Argentina es que el campeonato local nuestro se devaluó por la desorganización, por el populismo, de suspender los descensos, otras cosas que el fútbol no hace más que reflejar lo que pasa en el resto de los ámbitos de la sociedad. Entonces creo que a ellos les enoja, les enoja el éxito de estos jóvenes, en vez de tomarlo como referencia, ¿no? Nuestros chicos, por suerte, que ya han nacido desintoxicados en la nueva generación de populismo, han adoptado con una pasión incontenible, no solo a Messi, sino a otros jugadores que hemos mencionado, ¿no? Cada uno les volvió a su pueblo y fue una revolución. Y todos los chicos muriéndose por estar un segundo cerca de ellos y escucharlos. Es decir, que yo creo que ha sido un mensaje maravilloso, mucho más que lo deportivo. Por eso lloramos tanto. Mucho más que lo deportivo. Más allá de que lo deportivo se ha transformado como una nueva religión, ¿no? El fútbol es como una nueva religión en el mundo que vincula. Habrá países que se tiraban bombas, ahora compiten a través del fútbol. O sea, creo que el fútbol ha ocupado un lugar muy lindo y que nos tiene que reunir, como nos reunió en Qatar, sin violencia.